Atención, se recrudece la represión del régimen de Nicolás Maduro, como lo reveló hoy Naciones Unidas desde Europa. A pocos días del cierre de las inscripciones de candidatos a las elecciones presidenciales, el régimen cierra su puño de hierro y acaba de capturar a otros dos líderes de la campaña presidencial que sigue adelante a pesar de que está inhabilitada, de María Corina Machado, quien según las encuestas hoy triplicaría en votos a Nicolás Maduro. Confirma la captura a esta hora el fiscal del régimen Tarek William Saab. En Caracas, Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo. Feliz tarde. No solamente estos dos detenidos, Ricardo, sino que además hay nueve órdenes de captura emitidas por la fiscalía, por lo que sería un nuevo plan, un nuevo intento, un nuevo plan conspirativo en contra del gobierno. Como tú decías, lo acaba de confirmar el fiscal general Tarek William Saab, quien ya prácticamente todos los días tiene una rueda de apariencia acá en Venezuela para informar sobre estos nuevos planes en contra del gobierno. Los dos detenidos, que eso acaba de ocurrir, uno de ellos ya en video y rueda por redes sociales, cómo a la fuerza meten a una camioneta de lo que entendemos en el Sevin, es de Henry Alviares, que viene siendo una de las personas más cercanas a María Corina Machado, pero además también fue detenida Dinora Hernández. Pero como te decía, Ricardo, además de ellos dos, hay otras siete órdenes de captura. En total serían nueve, ya dos capturados y faltarían siete por detener todos del equipo cercano a María Corina Machado o Ricardo. Y con esto serían ya, tendríamos ya siete detenidos y siete buscados, porque hasta el día de ayer, lo comentábamos más temprano, ya habían cinco jefes de campaña de María Corina Machado detenidos, jefes de campaña regionales. Pero esta vez, con esta lista de nombres del día de hoy, que te repito, son nueve, de los cuales dos ya están detenidos, pues serían entonces dos de los que están buscando, estos siete cercanos al equipo de María Corina Machado. Ellos son Ricardo Osvaldo Bracho, Pedro Urchurta, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero, que además es su jefa de comunicaciones, Fernando Martínez Motola y Magali Media. Todos ellos están siendo buscados en este momento por órdenes de la Fiscalía, por estar supuestamente involucrados en este plan conspirativo, que te repito, es el quinto o sexto ya, que denuncia el fiscal en lo que va de este año. Estas últimas siete personas del equipo más cercano a María Machado, y son más a los cinco que ya están detenidos, que eran sus jefes de campaña a nivel regional. Ricardo. Una cuarenta y cinco minutos. Escuchamos a esta hora Tarek Willems, fiscal general de Venezuela. La señora Hernández, el cual debería ser secreto y no lo podía conformar ningún actor activo en el Estado, y que este proyecto buscaba producir acciones de calle para subvertir el orden. Totalmente terrible todo esto, y quiero también, en medio de estas confesiones, informar de, en tiempo real, de las detenciones por todo esto que he aquí informado y explicado, de Henry Alviares y Dignora Hernández. Han sido detenidas estas dos personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Bran Ulloa. Esto nos ha llevado a la base de las investigaciones, esto nos ha llevado a continuar el trabajo limpio, pulcro. Aquí van a salir ahora, ¿qué? Va a salir la oficina del Alto Comisionado de Derecho Humano de la ONU, o las ONG está muy excesamente financiadas por la USAID con millones de dólares, a decir que esta persona, previamente detenida por una orden de aprehensión, a raíz de esta confesión, van a decir ahora que son desapariciones forzadas. Una cuarenta y siete minutos, Santiago, noticia en desarrollo desde Venezuela. ¿Quiénes son Henry Alviares y Dignora Hernández? Estos dos líderes de campaña de María Corina Machado, capturados. Las imágenes son muy impresionantes. Juan Guaidó las ha publicado en su cuenta de X, en donde Dignora Hernández pide auxilio. Son detenidos por el temible cuerpo de inteligencia de la policía venezolana en el centro de la ciudad de Caracas. ¿Cuáles son los cargos, Santiago? Sí, son de los más cercanos, Ricardo. Son de su equipo más cercano. Acá en Caracas nos estamos hablando de líneas regionales, qué es lo que venía ocurriendo. Esta sección del fiscal general se basa en lo que él dice, es la confesión de otros detenidos del mismo equipo de María Corina regionales. Y ellos supuestamente hablan de este plan y por eso detienen a estos, pues los más cercanos a María Corina Machado, su jefe de campaña, su jefe de organización, son estas dos personas que trabajan con ella aquí en Caracas, que están allí con ella aquí en su comando de campaña al este de la capital. Y los otros siete que están siendo buscados, que te dije los nombres hace un momento, también son parte de ese equipo que está al lado de ella allí en la campaña, en día a día, que viajan con ella, que organizan todo el tema de la campaña electoral. Estas nueve personas, de las cuales dos están detenidos, están siendo buscados en este momento. Y es ese video que es muy viral a esta hora, Ricardo, de cómo meten a la fuerza entre varios funcionarios a esta camioneta color blanco, a estas dos personas, y se los llevan detenidos y los acargo firmario fiscal. Y todo esto, te repito, Ricardo, es en base a una confesión de otro detenido, de otro jefe regional de campaña, que según la versión del fiscal, pues él denuncia que había otro plan conspirativo llamado acá Guarimba, y que supuestamente, además te agregó este detalle, el estado Varinas iba a ser el epicentro de todo este nuevo plan conspirativo, que te repito, es el sexto en lo que va de año. Prácticamente uno cada doce horas. ¿Y la conspiración era invitar a la gente a las calles a protestar? ¿Eso es un delito en Venezuela? Bueno, cuando hablamos de Guarimba en Venezuela, Ricardo, nos referimos, sí, a protestas de calle, a tranca de vía, y bueno, eso lo califican como un delito acá por parte de la fiscal. Una cuarenta y nueve minutos. Cierra el puño de hierro el régimen de Nicolás Maduro, que luego de la libertad que le dio Estados Unidos a Alex Saab, se volvió a quitar la careta y quedó expuesta ante el mundo, como una dictadura. Ya regresamos en Meridiano Blue.